Tenemos aquí un poco de acetona pura, una brocha y una tapa para echar la acetona. Eso sirve para sacar la pieza sin romper el cartón, vamos a intentarlo. Vamos a dejarla un momento así, pasemos con la otra. Hay que humedecer bien el cartoncillo. Dejémosla aquí y si quieren romper la tarjeta simplemente hacemos esto para liberar la pieza. Está bien detallada. A ver, veamos cómo va el cartoncillo. Aquí ya se despegó una parte. Creo que nos falta esperar un poquito más, veamos la otra. Vamos a echarle un poco más. Vamos a echarle un poco más. Y sacamos la pieza. Veamos la siguiente. Y sacamos la pieza. Y vemos que no se maltrató el cartón. Ahora veamos la calidad de la pieza. Y sacamos la pieza. Vamos a echarle un poco más. Vamos a echarle un poco más. Vamos a echarle un poco más. ¡Gracias!